Hola amigos de Honduras, te saludan los Tigres del Norte, te deseamos que en este mes navideño reine la paz y el amor en tu hogar, porque la Navidad es época de dar amor, de compartir es época de felicidad, hacer a un lado las tristezas y por supuesto disfruta de la mejor música en la mejor radio, Musiquea, ¡Feliz Navidad!